Hola que tal amigos ronocianos, yo soy Dash y el día de hoy les traigo 4 ítems en el juego Mercado Mágico de Brillo Entramos, una vez dentro como ven vamos a recibir un tutorial muy bien explicado, así que lo seguimos Bien, le damos en accesorios y escogemos un estante, lo colocamos en cualquier zona de la casa Vale, perfecto, le damos en suministros, le damos en caramelo y escogemos un producto Vale, escogemos dos, lo compramos, ahora le damos en productos, lo seleccionamos y le hacemos clic en el estante Perfecto, venimos por aquí, esperamos un momento a que vengan clientes Perfecto, una vez vengan clientes, interactuamos con este botón Y como ves, nos han comprado productos y obtuvimos oro y experiencia Y listo, excelente Vale chicos, ya está, tutorial finalizado Como ven, a medida que vendamos, iremos ganando experiencia De esta forma obtendremos los ítems, le damos en UGC Y como ves, para conseguir los ítems, deberemos llegar a nivel 3, a nivel 8, a nivel 15 y a nivel 23 Vale chicos, vamos a jugar, haremos un tutorial más Como ya tenemos productos, lo que vamos a hacer, es irnos al apartado de suministros Ahora compraremos productos Mientras más caro sea el producto, más experiencia obtendrás Así que chicos, ya saben, siempre compren el más caro Vale, dependiendo de las monedas, lo compramos Perfecto Ahora, le damos en producto Y lo vamos a ir colocando en el estante Vale, colocamos todo, perfecto Ahora esperamos que vengan clientes Vale, ya están llegando Perfecto Cuando vengan, interactuamos Perfecto Como ves, estamos ganando experiencia rápidamente La verdad, es que es muy sencillo Así que chicos, ya saben Esto se trata de comprar y vender Siempre compren y vendan lo más caro Antes de despedirme Quiero ver un saludo A gatitougu401 A Aku Y a fanyutube Un saludo chicos Me han caído excelente Y me alegro verlos por aquí Les mando un fuerte abrazo Un saludo Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!